Del 31 de octubre al 10 de noviembre, vuelve la liquidación progresiva de Palacio de la Música. Durante 10 días, cada artículo costará un 10% menos que el día anterior. Por ejemplo, ecualizador Phonic de 252 dólares. El día 4 costará 165, el día 7, 121 y el día 10, solo 88. Si no se agotó antes. Mirá todas las ofertas en nuestro Facebook o en palaciodelamusica.com Liquidación progresiva de Palacio de la Música, un mundo musical. Pagando con tarjeta de crédito de Itaú 10% adicional. Pagando con tarjeta de crédito de Itaú 10% adicional.